¡Aeo! ¡Va y lo hará! ¡Vamos! Con sentimiento, manala. ¡Vamos! Si tú me quieres, te quiero. Si tú me olvidas, te olvido. Pero si te pones mala, me pongo malo contigo. Perdona, si me pongo malo contigo. Soy agresivo, algo nocivo. Si soy explosivo, menos creativo. Y no encuentro más adjetivos. Reconozco que soy algo celoso. Y a la vez muy desmaloso. No soy perezoso ni mentiroso. Por eso lo caigo al pozo. De nadie me fío. Pero si confías en mí, en mí confío. No es un desafío. Dame lo tuyo, te doy lo mío. Si tú me quieres, te quiero. Si tú me olvidas, te olvido. Pero si te pones mala, me pongo malo contigo. Porque yo soy peligroso. 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 Oye, todo eso. Una franca bailarada. No hay más nada. Recoge los sonidos de impacto. Vamos, papá. Ya. Vamos, vamos.